Música Bueno, estamos en Madrid, hoy es 15 de noviembre del año 2014 con alguien que nos va a dar un testimonio de una terapia que le hicimos a su esposo hace dos días Sí, efectivamente, mi nombre es Pilar yo llevaba muchos años, yo me he casado varias veces esta es la segunda y espero que sea la definitiva y siempre me gustan los hombres muy especiales y también muy complicados este es un hombre de un gran corazón, pero yo sabía que tenía algún problema serio de su infancia y efectivamente en alguna de sus momentos que bebió, que no es un bebedor pero alguna veces ha bebido, me confesó una serie de traumas gordos durante su infancia y estos traumas han tenido una cosa muy curiosa independientemente de que han provocado una enfermedad de Crohn que la lleva muy bien, la lleva de por vida él le hablaba alemán y de repente dejó de hablarle como su abuelo había huido de la guerra y había sido un traumático en algún momento de su mente él decidió que no quería hablar alemán entonces bueno, ahora por su trabajo y por su todo eso tiene que hablar alemán y no puede aprenderlo se pone a obrir las primeras palabras en alemán y le crea una angustia feroz entonces yo llevaba mucho tiempo buscando como yo también tengo una vida complicadilla llevaba mucho tiempo buscando soluciones más allá de la medicina tradicional más allá de la religión católica en la que estamos y en la que creemos profundamente y siempre en esa búsqueda no encontraba ningún profesional que me diera la confianza y la capacidad como para decir ven que te he encontrado esto y quiero que lo tengas porque cuidadito que él es alemán y muy racional entonces cuando yo lo encontré a usted y yo leí sus vídeos y vi su libro y todo eso me pareció que era usted un profesional serio entonces desde ese buen feeling que me dio a mí le dije a mi marido vamos a ver a este hombre que yo creo que te pueda ayudar con el problema del alemán y con esos trontos de violencia de carácter que de repente te vienen y te comes el mundo y no sabemos muy bien a qué viene pero es que nos están amargando la vida y está peligrando el matrimonio porque yo no soy una mujer de aguantar un hogar roto ya vengo de un hogar muy malo y no quiero tenerlo no quiero repetir ese patrón porque algunas cosas he aprendido entonces él entró cuando él vino estábamos aparcando y dijo vamos a ver como buen financiero y como buen economista fijemos objetivos quiero salir de ahí hablando alemán no quiero contarle ni lo que me pasó de pequeño ni si me dejó una novia ni si mi padre me pegaba ¿por qué no hablo alemán y quiero hablar alemán? la dije yo con esa contundencia mucho me temo que no vamos a tener nada que hacer porque no tenemos nada que hacer no se puede ir así oiga que vamos a hablar alemán que esto no es mágico ¿no? pero el tío venía así en ese plano bueno le dejé que entraran y cuando salió a buscarme yo entré y él estaba en la camilla hablando perfectamente alemán usted me dijo que su abuelo Franz a quien él adoraba y de quien no se había podido despedir porque en ese momento de la muerte habían tenido un rifirrafe a causa de la madre y él no pudo despedirse de su abuelo que su abuelo Franz había venido a despedirse de él y usted estaba tranquilamente hablando en alemán con él y a nosotros nos decía lo que le decía el abuelo entonces usted dijo ha dicho que es el hijo entonces mi marido le corrigió ha dicho que soy el hijo de su corazón eso forma parte de su temperamento lo que es cierto es que de esa camilla se ha levantado un hombre nuevo que yo le he visto los ojos felices fuimos a casa y se fue a dar un paseo porque necesitaba pasear y asimilar todo lo que le había pasado empezó a decirme yo Cleveridge no sé qué cosas que yo no entiendo pero entiendo que me está diciendo que me quiere mucho y muchas gracias me lo dice en alemán entonces no será que ahora se lo viva en la de español se me tocó la mano y entonces pues sobre todo pues eso darle las gracias porque habla usted con el nombre más difícil y más racional del mundo y si con él lo ha conseguido yo estoy segura de que puede usted conseguir todo todo lo que quiere y ayudar a muchísima gente así que miles de gracias por eso bueno muchas gracias por esta opinión por este concepto que demuestra que la terapia de hipnosis clínica sí funciona puede que no en todos los casos porque nada funciona en todos los casos ni siquiera la cirugía pero los casos que funcionen ameritan hacer el ensayo con aquellas personas que tengan alguna dolencia y quieran probar entonces despedimos esta grabación desde Madrid, España a partir de dos días nos veremos en Alicante luego en Barcelona muchas gracias doctora mucha gracia muchísimas gracias y CC por Antarctica Films Argentina